Estamos en la cuenta desarrollador de Magui, vamos a los modos de juego y vemos que aparece el Liga 2 vs 2 Por fin, esto es una realidad, está en vez del viaje la reina duende, así que adiós a la viejita duende Y vemos que dice Liga 2 vs 2, hay un simbolito ahí con dos coronas que seguramente nos marque el número de trofeos que tenemos dentro de esta liga casual Ahora vamos a explicar bien, pero empezamos con una liga casual y este Lader 2 vs 2 va a tener inicio el martes 12 de noviembre, anoten esta fecha Veamos como inicia toda la liga casual, estamos con cero trofeos obviamente, nos muestra la arena de entrenamiento como, bueno, puesta ahí Pero no se sabe si va a ser definitivamente esa, porque nos dijeron que por ahí había problemas con la arena en la cuenta desarrollador Comenzamos los escalones, el primero te da 800, el segundo también, el tercero también Después viene una jaula de oro y después el escalón 5, 6, 7 y 8 te dan 1000 fichas de temporada cada uno Después otra jaula de oro, el 10, el 11, el 12 y el 13 nuevamente 1000 fichas de temporada, otra jaula de oro El 15, el 16, el 17 y el 18, 1300 fichas de temporada, otra jaula de oro El 20, el 21, el 22 y a ver, el 23 también 1600 fichas de temporada, que locura la cantidad que dan Otra jaulita de oro y el 25, el 26, el 27, el 28 te dan 2000 fichas de temporada Y en el 29, el escalón 29, conseguimos el emote exclusivo, este del montapuercos corriendo con el amanecer detrás Así que esta es la liga casual, bueno, y este emote termina siendo entonces exclusivo, ese es un detalle importante Entonces tenemos 30 escalones o 30 trofeos a ganar, porque cada victoria te da un escalón o un trofeo, vamos a decirlo así Es muy parecido a los escalones del camino de leyendas, digamos Y bueno, la pregunta es por qué nos dan tantas fichas de temporada Estamos haciendo la cuenta y pasando la liga casual tendremos 30.000 fichas de temporada como recompensa Si la terminamos obviamente y el emote exclusivo del montapuercos Y la pregunta que nos hacemos todos es por qué nos dan tantas fichas de temporada como recompensas Bueno, la cuestión de todo esto es que desde el día 12 del 11, o sea apenas comienza la liga 2 vs 2 El ladder 2 vs 2, también va a haber una reforma en la tienda de temporada Nos dijeron que van a agregar cositas importantes, no nos mostraron aún Pero van a meter muchas cosas para darle más valor entonces a estas fichas de temporada Me parece genial y ya estoy esperando a ver qué pueden llegar a meter Uy, no sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes que pueden meter como nuevo en esta tienda de temporada Bueno, apretamos en jugar y nos dice Batalla 2 vs 2, enfrentate a otro dúo junto con un amigo, aliado o compañero de equipo Tenemos jugar con amigos o partida rápida, bueno, como toda batalla 2 vs 2 Así sale en el clan Mauicito buscando compañero Y así entró código Maui Bueno, se va a ver así entonces la interfaz dentro del clan Que podemos jugar con nuestros compañeros y va a estar bueno entonces para avanzar en este ladder 2 vs 2 juntos Y bueno, todos comenzamos en cero la liga casual Obviamente vamos a tener 30 niveles y cada victoria te otorgará un trofeo Moviéndote un nivel hacia arriba, o sea un escaloncito hacia arriba Las derrotas no afectarán tus trofeos ni tu progreso Por eso se llama liga casual, para que todos se diviertan sin temor a las derrotas Y una vez que alcancen los 30 trofeos entrarás en la liga competitiva Pasemos entonces a esa parte Supongamos que estamos en el escalón 29 y ganamos el último trofeito Miren ahí como se va sumando entonces trofeo por trofeo Cada vez que ganamos una victoria en esta liga casual Y conseguimos luego de 30 escalones superados La liga competitiva, entrar a liga 2 competitiva Miren lo que tiene esta arena Que bueno, lamentablemente no les puedo mostrar por dentro Porque la cuenta de desarrollador no estaba funcionando Y nos dijeron que más adelante nos van a dar esa información Y dice, liga competitiva Felicidades, esta es tu valoración según tus trofeos del camino de trofeos Camino de trofeos 9000 La valoración dice 30 Pero en realidad va a ser así Vamos a prestar atención a esto Dice, cuando llegues a liga competitiva Tu clasificación inicial estará entre 500 y 1500 de valoración Basada en tus trofeos de ladder 1 vs 1 o el camino de trofeos Así que es importante donde estés en el camino de trofeos Para que te den una valoración Y así te puedan emparejar con gente que esté bastante similar a tu nivel Teniendo en cuenta entonces el camino de trofeos La mayoría de los jugadores comenzará seguramente en 1500 Porque supongo que la mayoría de los jugadores está por terminar ese camino O está con varias copas altas ahí en ese camino de trofeos La tabla de puntaje es individual Esto es importante, cada uno tiene su tabla de puntaje Y finalmente nos dice, las victorias y derrotas se calcularán como en el camino de leyendas O sea, a partir de que entramos a la liga competitiva Es muy similar a las medallas que tiene hoy en día el camino de leyendas Ganamos una partida, nos dan no sé, entre 20 y 30 medallitas Esto te permite ir avanzando, escalando posiciones Perdés, también te descuentan algunas medallas Bueno, así va a ser muy similar a lo que es el camino de leyendas Bueno, luego de superar toda esa primera parte Donde tenés que pasar todas las ligas hasta llegar a la parte de las medallas Y estamos viendo cómo te sale el paseo de la fama en el camino de leyendas Cuando llegas a esa parte Lo mismo te va a pasar cuando pases la liga casual Y llegues a la liga competitiva en este 2 vs 2 Va a estar el paseo de la fama, los que están en el top 1000 del mundo Y bueno, la cantidad de trofeos que tengas y tu posición entonces Información importante, esta liga y ladder 2 vs 2 Empieza el 12 de noviembre, como habíamos dicho Pero va a durar dos semanas Va a terminar el 25 de noviembre ¿Por qué temporal? Bueno, quieren probar qué tan atractivo resulta para los jugadores Y observar cómo interactúan con este nuevo modo de juego ¿Volverá? es la pregunta Bueno, no se sabe aún Si hay una buena recepción de los jugadores de la comunidad No hay razón para que no vuelva Pudiendo ser entonces su vuelta permanente o temporal también Dependerá cómo salga esta primera prueba Y cómo se alinee todo con el contenido futuro de Supercell Así que vamos a tener una prueba de dos semanas Que yo creo que todo el mundo va a querer jugar Y va a jugarlo porque la verdad entusiasma y mucho Por lo menos para mí ¿Qué pasará cuando termine la prueba? Los jugadores que ganen solamente una partida En el camino casual Ya recibirán una insignia Que será esta que es la más sencillita Que tiene esos bordes como plateados de metal Y bueno, solamente por ganar una batalla en liga casual Luego por entrar al competitivo vamos a conseguir esta que está impresionante Todo en dorado No, me encanta con la corona allá arriba en el borde Está genial Y finalmente después de dos semanas Que es lo que dura la prueba Si terminás dentro del top 1000 del mundo Vas a conseguir la misma medalla Pero en un formato especial Porque va a aparecer el número de posición que termines Por ejemplo 999 Supongo que será algo así La insignia o medalla Y el numerito correspondiente Bueno, de entre el top número 1 Y 1000 del mundo Que hayas obtenido Y ahora quiero saber entonces ¿Qué opinan sobre esta liga 2 vs 2? Que se nos viene a Clash Royale En mi opinión personal Estoy muy entusiasmado para ver cómo resulta Pero ahora quiero saber su opinión Déjamela en los comentarios Por favor Si te gustó este video No olvides apoyar a Magui En la tienda de Clashito Y de todos los juegos de Supercell Y muchas gracias por dejarme continuar así ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Gracias!